...que haya... sí. Ah no, con humo, ni que pollas. ¿Humo americano? What the fuck. ¿Taco? Sí, sí. Salir en respawn normal. ¿Le doy yo al Giri o qué? Sí. Uno a Bravo. ¡Gilipollas! Si sales en el tercero sales bien. Es que no se entera, tío. ¿Salió ya o qué? ¿Sí o no? Sí. No, ha salido ahora. Perfecto. Pues que coja él, tío. Ya está. Nos aseguramos de que coja él, ¿sabes? Bien, bien, bien. ¿Ves? Así es como hay que... ahí sí hay como hay que tratar al Giri o... Noob, tío. O sea, no hay opción. Claro, tío. Ya está, coño. Coño, me ha bloqueado, cabrón. ¿Cosa grande no? No, no. Tirado atrás. Le atacan. Columnas. Columnas. Voy, 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 voy. Voy para allá, eh. Uno centro bandera. Muerto uno. ¿Hay gente aquí en B? Creo que no. Son muchos en A, son muchos en A. Falta uno, falta uno. Cuidadme, Jamiro. Coge nada, eh. Puedo estar en pequeño. Pequeño, pequeño. Pequeño. Muerto. Jamiro, muerto, muerto. Lo maté. Lo que pasa es que hay gente ya entrando, son dos, eh. En pequeño. Frente por detrás, tío. Claro. Venga. Bueno, Jamiro. Pero, muérete, tío. Estoy flipando, tío. Le ha revivido al otro, tío. Estoy flipando, tío. O sea, le he metido 3.000 balas y no se ha muerto. ¿Dónde está, Albert? Ni idea. Creo que en el cubo amarillo. No. Aquí en... En el bilancito. Oso, rusean autobuses por derecha. Gol. Madre, ya. Puente, puente, puente. Colarados si podéis. A ver si. Va. Vete, vete, vete. Sí, he matado a uno en... En patio, así que... Me ha matado. Normal. Es prácticamente normal. ¿Dónde te ha matado? Vienen, eh. Cuidado. Cuidado por patio, eh. Que entrara por patio. Me ha matado en carretera, Jamiro. Otro. Muerto. Uno verde. Está amarillo, perdón. Cuidado. Te cubro respawn de verde. Uno L. Uno L. Uno L. No sale, eh. Vale, sale. Oh, mierda, tío. Me ha entrado. Buena. Revit. Os he entrado uno por arco. Arco, arco. Mirad arco. Muerto. Buena. Cuatro en amarillo. Cuatro en amarillo. Cuatro. 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 Sí, como que cuatro. No salga... No le salgáis, tío. Tienes que salir ellos, están perdiendo tiempo. Tienes que salir ellos, están perdiendo tiempo. Cuatro muertos. Oh. Oh. Que buena Krain. Krain, giri, giri, garka. Cuatro. Eh, respawns, tío. Eh, OT. Eh, el de OTL muerto. Y hay uno en mi cuerpo. En mi cadáver, eh. En mi cadáver, se mueve. En cuba amarilla, se da la vuelta. No lo veo, tío. Se ha dado la vuelta. Míralo, está aquí. Roca, ro... Eh... Ahí atrás uno. LOL. En la roca también hay otro, tío. Sí, en el puente. Oh my god. Buena. Sí, en el puente. LOL. Otro en autobús, tío. En autobús. En cadáver. LOL. Esté defendido. Guay. Nada. Está lío en B, tío, al final. Que salga con... No advertí, ¿o qué? No, si no. Defendida. Sí, pero me ven en D destacamente. Cubrir L... Bueno, cubro yo L. Pero no salen los dos malitos. Vale. Voy. L1. Ya, lo sé. Me mata el de L, eh. Cuidado cocina. No entra, no entra. Aparentemente no entra. Más han hecho al de verde. Ya, era yo. Ah, coño. Pensaba que estabas en cocina. No, no. Está en arco. En arco. Y sigue el de cocina. Pasa a patio. Ok. Here's the first aid, man. Hay uno en arco. Uno en cocina, tío. Muerto del de arco. No, no. Queda otro. Cuidado, eh. Venga, tío. Salgo en C, eh. Solo uno. Creo. Muerto. 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 ¿Qué tal el de Z, tío? ¿Cómo lleváis Z? Bueno, bueno. Ahora rushear. ¿Dónde está? ¡Cocina! Muerto uno, cocina Cuidado, arco, eh Vale Cuidado, en la piedra, en la piedra Aquí, Jamiro, me parece Y me ve, tío Este hombre no ha podido tener más chorro en su vida ahora Cuidado, Jamiro, no vayas tú solo, tío Ah, pensaba, son dos cocinas, tío Pensaba que eran más Vienen, eh, vienen, vienen Res Avisadme si vienen que se estoy cubriendo respawn, tío Oh, tío, y la granada esa, tío Lol ¡Venga, es uno, es uno! Se ha tocado. Se ha tocado. Ay, Dios mío. Que vaya uno C, eh. Sí, voy yo. Vale, yo voy A. Me creen... Pues van a ser dos, mínimo. Te ayudo, te ayudo. Uno, uno en mi cadáver, tío. Qué cabrón. Y otro en... Muerto, uno de A, que estaba atrás. Tres en Charlie, tres en Charlie. Van a full, van a full a B. Vale, vale. Estamos nosotros en A ya. Van a... meterle fuego. Levi, en arco. Muerto. Vale, me voy. Vale, sorry tío. Ese era tu frag, súmatelo. Tírate a un bote, tío. ¿Esta no es amarilla? Sí. Van a entrar o por carretera o por autopista, tío. Ya. Ya. Venga. No, tío. Venga ya, tío. Cuidado, vienen por... 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 Patio, tío. No sé lo que van a hacer, eh. Seguramente... Seguramente rushearán. Salgo, Ena. No, 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 no. Jami, no revive. Mientras yo... Mientras yo... Mientras está junto a tú... Patio, 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 patio. Muerto, patio. Muerto, patio. Malo, tío. No, 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 no. No, 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 no. Nos la suben, eh. Venga, me meto aquí para bajarla. No muráis. ¡Renado! ¡Renado, madre! ¡Renado, madre! ¡Renado! 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 Ya son los cinco aquí, eh. Madre mía, tú. ¿Te están spaneando las piñas? Sí, sí, sí. Pues cuando quieran, tú. Bueno, yo tengo dardo, eh. Y yo también tengo dardo. Olé. Espérate. No sé qué tal esto, tío. Muerto uno. Toma. Poco a poco. Muere uno, sube un poquito. Qué buena. Sube, sube. Ah, cabeza, eh. Cabeza. A veces. Avanzo. Derecha. Cuidado, cuidado las piñas. ¿No? Sí, sí. Mejor. Estaba muy tocado. No. No, no. 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 No, no. No, no. Cuidado, eh. Cuidado, cocina, tú. Es una situación bastante patética, tío, porque... Bueno, nos estás bajando, tío. Claro, porque morimos. Se sale bandera. Madre mía, qué pesado, tío. Oh my god. Yo estoy en la cocina, tío. Tío, ha cocinado ya aquí. Además, no saben ni tirarla, tío. Pues van un poco listos, a la que la tiran. Se acercan un poco más. No, 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 a mí tampoco. Tiri, no asomes. A lo tanto estamos ganando ticket, eh. Hombre, no. Joder. Llegamos 40 piques, así. Pero que no. Me caga con dios un puto giri. Es el giri, tío. Es que ya lo ha cagado él. Mamá, me han hecho a mí también. No, nada. No. Puto giri, tío. Me caga con dios. Nada, tío. O arriesgamos o ahí no nos podemos quedar, eh. Vale. Vale, vale. Perdona, perdona. El gilipollas de revivir ha cagado. Revivir, revivir. No, no lees esto. Me he hecho a mí. Estamos como antes, eh. Nada, estamos como antes y ahora ellos tienen la ventaja, tío. O sea... Tío, es que no se puede estar aquí, tío. 24-7. Ones. Tengo dos en C, eh. No muere, tío. Qué cabrón. Se ha caído alguien, el crime, tío. Oh, my God. Bueno, vamos a defender esos tickets, tío. Aquí no pasa ni Dios. Voy a Alpha o lleva uno por Narto o por carretera, eh. Es que están casi todos en Narto, tío. Qué tonto, tío. Ya, sí. Un bote... Eh... Vienen por aquí. Vienen por izquierda. El que está en la piedra, tío, por banana. Los oigo, eh. Ah, no. Es Albert, coño. Quien esté ahí, joder. Me cago en la puta, tío. Ahora oigo sonidos por todos lados. Me rayo, tío. Buenas, joder. Cuenta, cuenta, eh. Coño, lo he dicho. Carretera. ¿Dónde, Jamiro? Está a la izquierda, está a la izquierda. Muerto. Hay otro, eh. ¿Dónde, Jamiro? Vale. Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Son dos, tío. Me cago en Dios, son dos, tío. Bueno, ya tenemos al Giri, eh. Os vienen dos, eh. Dos por arco. No me puedo hacer ese tío. Deja trocar. Ni al uno ni al otro. Vale. Muchas gracias, tío. Cocina. Uno. Queda solo uno en cocina. Mira. Mira, vamos a ver. Estoy al 1% de vida, tío. Estoy al 1% de vida, tío. Subo a puente. No vayáis todos, eh. Roca, tío. Están roca al fondo. Y otro pilares. Bueno, pilares y otro palés, eh. Atrás. A la izquierda. Vienen ya de semana. Voy ya contigo, Albert, eh. En puente, en puente, en puente, eh. Cuidado. Voy ya contigo, Albert. ¿Cuántos sois ahí? Ninguno. Todos son. Se reíben en el pilar. Se van ya a amarillo. Otro. Puta. Joder, murito, tío. Tengo que pushear con esta gente, ya, eh. ¿Te lo has hecho? No. Bueno, me hacen DB, tío. Está en el murito, eh. Está en murito, tío. Perdona. Aguantar, 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 aguantar. ¿Qué? Son tres, tío. Tío, son dos aquí. En mi cadáver son dos. Están llenos. Están llenos en la calle. Están llenos en la calle. Aquí está el primer día. Uno en él, dos y otro en amarillo. Este tío es un puto adivino, joder. Hostia, tío. Ya van a empezar con las piñas, eh. Ya van a empezar con las piñas, ya van a empezar con las piñas, ya van a empezar con las piñas. Ya van a empezar con las piñas, ya van a empezar con las piñas, ya van a empezar con las piñas. Tiro piña acá, todo va. Te ha tocado. Te revive. Pero revivir no pones. Muy tocado, el de la izquierda. Venga. Joder, la piña que me comí. Ah, tío. Mira. Mira tu arco, tío. Va. Al ver conmigo nada, eh. Que van a venir a full. Uno aquí en el par... No puede ser, tío. No puede ser, tío. Así que puede ser, tío. Cubro L. No lo ha matado, eh. No. Ok. Coño. Un cap. En amarillo. En amarillo. En amarillo. En amarillo. En amarillo todos, tío. Ah, no. Lo ha matado ya. Eh, ha salido un oso destacamento, tío. Qué crema el crime. Joder. No. No. No lo veo, tío. Oh, qué buena. No lo veo, tío. Casa bomba. Casa bomba. Sí, sí, sí. Arriba o abajo? Arriba o abajo. Arriba o abajo. Oh, qué buena, niño. Vamos, joder. Me cago en Dios. Venga, venga. Sufrir va a ser rape italiano asqueroso. Venga, venga. Cuidado, izquierda. Bajaritos ya. Me hacen de izquierda, eh. Cuidado. Está en izquierda en mi cuerpo. Tengo dos aquí, eh. Vale, vale, Jamiro. Aguanta un poco. Ya voy, ya voy. Dos segundos, tío. Venga, por detrás. Por detrás. Fuck, tío. No, no estaba mirando detrás, tío. Salgo en A. Salgo en B, mirando a patio. Salgo en A, yo. Salgo en B. Salgo en B. Vale. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Qué falso. Qué tío, tío. Qué falso, tío. Otro aquí en mi cuerpo. Bro, qué susto. Se ha quedado aquí. Uno por el árbol hacia A, por los pilares. ¿Hay gente en bravo? Ya está. GG. GG. Ya, ya, ya. subjecto. Sí. Está bien. Coño. Que buen aguard, coño. Este me lo pipeo. No. GG. a mamarla ya putos spammers de piñas estos que buena ha sido todo ha sido buenísimo menos mal que hemos rusheado al final yo sintiéndolo mucho me tengo que ir muy mal muy mal